Y a pesar del frente frío que azotó la zona sur del estado, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, no se presentaron daños materiales en la zona rural y urbana. A pesar del frente frío que azotó a la región sur con rachas de vientos fuertes, no ocasionó daños en Minatitlán, Veracruz, tanto en la zona urbana como rural. En donde sus pobladores tomaron sus precauciones para evitar que sus hogares resultaran dañados por el ventarrón que se registró en Minatitlán, Veracruz. La presencia del frente frío número 40 está ocasionando rachas de viento de hasta 95 kilómetros por hora. Afortunadamente no ha sucedido nada, salvo un incendio de pastizal que tuvimos atrás del residencial Cristal y una abstención de dos fugas de gas que son las que estamos atendiendo ahorita. Pero en cuanto a eso estamos muy al pendiente, se están realizando algunos patrullajes también en busca de que algún espectacular o algún anuncio luminoso tenga algún problema para remediar la situación en un momento dado. Con información de Octavio Contreras Valencia para TBS Noticias, tvsureste.com Gracias. 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 Gracias.